Bueno, el Departamento de Obras Públicas está ahorita remodelando lo que es la plazoleta del Salón del Pueblo. Como a la vista, el hormigón que ya estaba, llegó a su vida útil, entonces el alcalde decidió remodelar la parte de la plaza de aquí, del Salón del Pueblo. Entonces, ¿en qué nomás consisten los trabajos? Se van a poner ahora un adoquín, adoquín para que resalte la vista, ¿no? Bueno, se van a hacer los ductos eléctricos, se está haciendo una primera etapa que consiste en 12 mil dólares y se va a ver si es que se coloque en esta parte un monumento a Claudio Vallejo. En la zona que es ahorita en la zona de la boletería, al lado de la boletería, en la parte de acá del lado de la boletería, se va a colocar lo que es el monumento a Claudio Vallejo. El contrato está para 30 días, pero ahorita, como ven, el contratista está avanzando con el cronograma, avanzando rápidamente para ver si es que concluye lo más pronto posible. Está ahorita haciendo lo que es preparando la estructura de la rasante. ¿La segunda etapa en qué consistiría, ingeniero? La segunda etapa más consiste en la zona eléctrica, poner el alumbrado, los postes. ¿Esta segunda etapa se hará enseguida o va a tardar algún tiempo? Bueno, el presupuesto, como usted sabe, ahorita es prorrogado. No creo que se avance a hacer ahora la segunda etapa, pero va a quedar hecha la primera etapa ya, lo que es toda la parte de la Doquín, veredas y quedaría pendiente el tema eléctrico. ¿El monumento ya va a ser colocado o va a quedar solamente planificado? El monumento está adquirido, el monumento, entonces creo que ya se va a colocar el monumento en esta etapa. Que la plazoleta va a quedar un poco ahora colorida con el lado Quín, para que sea vistosamente elegante aquí para el cantón. ¿El uso va a ser netamente como para uso peatonal o se le va a dar también un uso que hace años antes de la pandemia eran utilizados por comerciantes los días domingos? Bueno, lo que se está haciendo ahorita, desconozco qué nomás será, pero va a quedar para peatonal. ¿Trabajos al interior del Salón del Pueblo a lo mejor se planifica hacer algo? Por el momento no está planificado ningún trabajo en la parte interior del Salón del Pueblo, pero posteriormente creo que ahora como en la nueva administración se puede trabajar o trabajará en la parte de lo que es el Salón del Pueblo. ¿Estos trabajos se están haciendo con un contratista o a lo mejor por administración directa? Esto está por un contratista, el ingeniero Javier Palacios es el que ganó el contrato, es menos cuantía en el postal de compras públicas, el ingeniero fue el ganador y está ejecutándose.